Luego decimos que no tenemos miedo, pero sí tenemos miedo. La verdad es que sí. Tenemos aquí esta tómbola, porque la vida es una tómbola. Ton, ton, tómbola. A ver, ¿nuestros miedos? Miedo a un terremoto. ¿Les tocó a ustedes? Sí, papá, lo que sea. ¿Cómo lo vivieron? Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en Alvarado y empecé a escuchar cómo vibraba la puerta del clóset de la casa. ¿Pero tembló duro allá? Tembló, no como se sintió acá, obviamente, y la diferencia fue grande. Se dio el temblor y luego groserías. Pero yo recuerdo... ¡Ay, hija! ¡Ay, anda, 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 anda! ¡Oye, güey, güey! ¡Corre, güey! ¡Párate de ahí, loco! Se me hace que ahí pasó un camión, güey. No, recuerdo perfectamente bien, pero fue un momento que a mí sí me marcó, porque después de eso, no estabas acostumbrado a que se sintieran tan fuertes. No los conocíamos. Se encendió la televisión y empezamos a ver todo lo que había sucedido y creo que provocó una histeria colectiva que ahora, afortunadamente, estamos mucho más preparados. Sí, claro. Hay mucho más conciencia. Hay mucho más conciencia. Déjame decirte que nosotros grabamos un día antes a las chiquilladas y grabábamos en el foro Paco Malgesto, que era el A, hasta las dos y media de la mañana y pasamos todavía a noticieros, donde falleció Félix Hordo, a saludarlos porque era cumpleaños y salimos dos y media de la mañana. El último programa que se grabó en el foro A fue chiquilladas. Y a la mañana siguiente, a las 7.19 de la mañana, se había caído ese foro y los pasillos por donde estábamos y la antena se había caído, que habíamos estado ahí cinco horas antes, digamos. Cuando te toca, te toca. Fíjate que yo no me acuerdo, pero me dice mi mamá que mi cuna se movía súper cayón. Ay, tu cuna no se caía. Fíjense que yo... Que la cuna... Yo estaba dormido mucho. Yo apenas me estaba gestando, muchachos. En tele me callas mal, pero ya en persona no, no puedes dudar. ¿Qué otra? No, 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 no. Te toca, te toca. No, chiquito, no la veas. La chiquitra veas. Les bailes, les bailes, les bailes. No le desmeño. ¡Aaah! 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 Siempre me han dado mucho miedo. Las arañas, específicamente. Ahora he aprendido a no matarlas. Hace mucho ya que no mato una araña porque se me hace feo. También tiene derecho de vivir en el planeta y de estar aquí. Entonces ahora trato de sacarlas porque no me gusta verlas ahí. Pero sí, y hay unas que son francamente muy feas. Pero sí, no pierdes nada con pedirle su taxi y ya. Y ya. Ahora les pido Uber. Uber y se va allá. Uber araña. Sí, pues un taxi, hombre. Porque antes de ver con lo del Uber ya es más fácil pedirle su taxi, ¿no? Sí, la misma. Y ya está, muchachos. Tarántulas. No, ya está. Ya está, tarántulas. Ya pasó esto. ¿Tú sí le has tenido miedo a las tarántulas? Yo te digo que ya les pido taxi. Ya, ya. Estaban, sí. A envejecer, muchachos. Este está fuerte. Cuénteme, chavos. Cuénteme. ¿Qué miedo a envejecer? Yo sigo siendo un niño. Yo sigo siendo... ¿Qué es así? ¿Qué es eso? ¿Crees? El cuerpo no dice lo mismo. Yo sigo estando jovenchito. Oigan, pero creo que no les pase que cuando te reúnes con tus cuates que eran de la infancia y de repente ya llega peloncito, medio gordito y dices, chale, entonces sí me siento... Yo sabes que aquí sí le tengo miedo. Y es un tema que tiene que ver un poco con la edad. No necesariamente envejecer, y lo platicábamos con Marco Antonio Regila hace unos momentos. Que a lo mejor tengas edad mucho más avanzada y no puedas tener... hacer por ti mismo las necesidades básicas, como comer, como ir al baño. Que dependas de alguien. Que necesites depender de algo o de alguien. Eso sí, no sé si me provoque miedo, pero lo vas como haciendo un poco al lado. Dices, yo quiero mantenerme, sí, sano, pero cuánime que yo todavía pueda resolver esos temas. Ahora, como actores y gente que nos dedicamos a la farándula del envejecer te da otros personajes, te permite... Es una profesión que no es como los futbolistas, que envejeces y se acaba tu profesión. Al contrario, te permite lograr otros personajes. Totalmente. Venga, venga, venga la otra. ¿Qué dice? Uy, este también es muy fuerte. Fíjate que yo de niño sufría de ansiedad justo por la muerte de un ser querido. Siempre pensaba eso. Y si se muere mi papá, mi mamá, mi abuela, siempre. Pero con el paso de los años también creo que vas entendiendo el proceso de la muerte. Es un miedo natural, ¿no? La onda es que igual nos estamos adelantando y no sabemos de cuándo va a llegar y ya estás angustiado y ya estás... Es proceso de la vida y hay que disfrutarlo. Hay que entenderlo. Mira, yo cada vez veo a mis papás más viejos, ¿no? Y eso, pues, se te habla de que pronto o más pronto se van a morir, ¿no? Pero es un proceso de la vida. Y Fausto, que es mi hijo chiquito, también tiene este proceso como de papá, pero tú vas a estar aquí, ¿verdad? Ustedes no se van a morir, ¿verdad? Es como un proceso... A mí no me da, la verdad, no me da miedo la muerte, me da miedo el accidente, quizás sea lo que más... Lo que más miedo le tenga es un accidente o una operación de ojos. Eso me daría mucho miedo, fíjate. Una operación de ojos, sí. Una operación de ojos sería algo que me costaría mucho trabajo poder atravesar, que te abran, que te operen, sí, que eso me... Me da miedo. ¿Nos da tiempo de una más o ya no? Una más, échatela, échatela, una más. Bueno, ya sí, bueno, va. Allá me dicen que no, pero Chiquitrox lo dice que sí, rápido. Cuernos de tu pareja, de tu vieja. Estoy acostumbrado a yo. Bueno, otra vez. Eso no. ¿Otra vez? Ah, no. ¿Sí les de miedo? Sí les de miedo. Mira, uno también se va curtiendo, me lo han aplicado tantas veces, mi mao, que vas curtiendo. Ya sacas hasta tu... Ya, ya, yo me los pongo. No, ya los traes. Ya los traigo puestos. A mí, ¿sabes qué me da? ¿Qué me da mucho miedo? ¿Qué? Encontrarme con una mujer guapa, talentosa, y con una voz que te encanta. Pues que, pues tienes que trabajar ese miedo porque hoy aquí hay una mujer guapa, talentosa, con una voz estupenda y haciendo un disco increíble. Eso sí me da... Mello. Desde Colombia. Desde Colombia. Y creo que es hasta... No sé si sea mi... No sé, yo sí la quiero ver como la familia porque está guapísima. Aquí en vivo, señores, Paula Arena. ¡Bravo! Paula, bienvenida. Pues feliz de estar acá. Muy feliz de verla. ¿Qué te da miedo a ti, Paula? Uy, tantas cosas, tantas cosas, sí. Envejecer un poco, pero bueno, no, que pongan los cachos también me pone... me da miedo. Los cuernos. Los cuernos, los cuernos. No, está bien, los cachos también. No, tantas cosas. Las arañas no me dan, los bichos no, pero las ratas sí. Las de dos patas más. Las de dos patas. ¡Va! Como decía mi querida Paquita, la del bar. Exacto. Paula, vas llegando a México, platícanos un poquito, ya tienes un rato acá. Ya llevo casi un mes, de hecho, ayer llegué a Ciudad de México de vuelta porque estaba en una gira acompañando a otro artista colombiano, Santiago Cruz, por todos lados de México. Claro, claro. ¿Qué estuvo con nosotros? Maravilloso. Estuve yo en todos los conciertos con él y pues una experiencia maravillosa y ya mostrando acá mi música en México. ¿Qué podemos hacer? Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.